Esta me paro hoy en el viento, es tarde, corazón. No sé siquiera estar despierto, y no hay que dormir, y en tu sueño estás vos. Eres tarde y no te siento, yo te extraño, corazón. La felicidad no hay miedo lejos, ni la tristeza, pero un amor. Tu sonrisa siempre corta el viento, no dejas aire para los dos. Me digo mientras más lo pienso, hoy juego lento, ya no soy corredor. Los años empiezan más lo siento, ya estamos grandes para este amor. Cuando llega la noche siempre siento un corazón, una doble esperanza, doble golpe a la razón. No me lo llevan jugada, hay que ser canto en mi interior. No, no, no. No, 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 no. No sé cómo pasa el tiempo, juego de enganche, ya no soy goleador. Amas es un poco viejo, pero yo no estoy listo, no para hoy. No quiero ni tampoco intento cambiar el rumbo, es tarde mi amor. Las heridas se encuentran corriendo en un costado del corazón. Cuando llega alegría siempre siento un corazón. Que se acaba la vida, que se pierde la ilusión. Que cualidad arriba cuesta tanto sin tu voz. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Que llegan al día siempre siento un corazón, que se acaba la vida, que se pierde la ilusión. ¡Qué colina arriba cuesta un huevo sin tu voz!